Vamos a agarrar bien, bien, bien tirante la lana Vamos a hacerle un nudito ahí Que no se me vaya tan lejos Vamos a tirar el agua de vuelta Ah, ahí está más cerca Muy bien, muy bien Agarrate, agarrate Me pinta, me pinta Que tengo que ir acá Tengo que soltarle el nudo allá abajo rápido Porque si no, como que el tronquito no avanza Tengo que ir para el otro lado, obviamente A mí me encantaría tirarme No me hace lo que yo quiero No me hace lo que yo quiero Ahora, ahora, al fin Al fin, querido, al fin A ver, tírame, tírame para acá Tira, tira, tira que vos sabés Tira que vos sabés Sacamos el nudito rápido, rápido Sacame el nudito, querido Es así, pero tengo que hacerlo 40 años antes de estas cosas ¿Quién me complica la cosa? ¿Por qué me complica el juego? No es justo, no es justo Porque yo estoy acá hace 40 años Me olvidé hacer el nudito Un carlito atómico Póneme ahí Muy bien Trepamos Agarramos El agüita Guasap Y no llega No llega No llega No llega No llega Vamos a ponerle el nudito Por 500 veces Ya vamos 50 horas grabando esta parte Qué lindo como canta Víbaro Qué bonito Ahí va Ahí va Agarrá la zaguita Ahí va Puje señora Puje Vamos A ver No me agarrá No, no Pero mira como se vacía el toque Loco Dale Movete la piel Un poquito Un poquito De voluntad Ahí vamos Ahí vamos Canejo Tipo no aprende más Tipo no aprende más Van 150 minutos En esta sale En esta sale Ponemos acá un cuadradito Poneme cosito Ahí va Perfecto Trepamos Es básico Muy básico Elemental Casi Nos colgamos de acá Se carga el agua Mira que fácil Que es Ahí está Qué lindo Como se carga Decimos al tronquito Que no se vaya Vení Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero ¿Por qué se mueve No lo estoy moviendo yo No entiendo Y no tiene El nudito 55 años después? Le hacemos el nudito Trepamos Trepamos Tмоos Tato 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 ¡Aquí! 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 ¡Empujamos el tronquito! ¡Mira qué lindo! ¡Venimos para acá! ¡Empujamos la compuerta! ¡Para que se caiga el tronquito! ¡Uh! ¡Me pegó! ¡Se me metió por el medio del tuje! ¡A ver! ¡Pera! 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 ¡Que se me va el tronquito para allá! ¡Lo que es una cosa! ¡Date me vaya tronquito! ¡Soy mi amigo! ¡Me caigo y me levanto! ¡Hacemos un nudito! ¡Empujamos el tronquito! ¡Que te lo voy a meter de canto por el medio de la represa! ¡Qué lindo el tronquito! ¡Qué alegría! ¡Qué gran día! ¡Cómo me alegras el día! ¡Trepamos este cosito! ¡Trepamos este otro cosito! ¡Empujamos! El tema es que... ¡No me hace dos cosas al mismo tiempo! ¡Poneme! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tenemos el tronco atado! ¡Empujamos de la piola! ¡Puje! 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 ¡Mi pelota! ¡A ver! ¡Si yo salto! ¡Rápido! 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 ¡Y ya se me fue a todos lados! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Qué piol! ¡Qué juego troll! ¡Estamos 40 años! ¡Nos quedamos acá arriba! ¡Vamos a tratar de traer el tronquito! ¡Para eso lo tenemos atado! ¡Apretamos L2 para recuperar lana! ¡Ya un poquito el tronquito se va viniendo! ¡Vení tronquito querido! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Va! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta ya por trolearlo! ¡Mami! ¡Empujamos el tronquito! ¡Vení con un chocito! ¡Los huevos al plato! ¡No tenemos ya cuando hacer estas cositas! vamos a ver si podemos hacer esta parte hay cuestión de pensar cosa muy difícil el truquito tratado acá he tratado allá arriba si yo desatar al nudo este y desatar al nudo este yo podría chupar más lana pongo acá un nudo solamente en el tronquito para qué pasa viste abrimos la represa y y ¡Suscríbete! ¡Puede ser, puede ser! ¡Suscríbete!